La осaramble La coche en el barril Con un barril El barril Se le estima Un barril Se le des va a Petróleo De un barril Se les va a dar una bala Como se les va a dar un barril El barril Se nos va a dar un barril Y va a dar un barril De una bala Y va a dar un barril Se les da un barril Y me ha dado el barril ¡Suscríbete! ¿Cómo se todo? ¡No hay ningún audio! No hay ningún audio... ¿Y si está que te grabar? ¿No haré ningún audio? Si se me ha cogido... Los últimos días... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.